Música Música Para siempre son de la noche Hacia vagapunda y muda Y la dicha palabra no se espanta Y la dicha raza no habla Es triste tiempo de llevar Aunque no caiga ninguna escala Temblando en tus corazones Desamparados en el hambre En las calles son leones Devorando portales Desarrojando el sueño Despidiéndonos del mundo Ahí está el enamorado Pidiéndole a la esperanza Hoy en ella nos inunde Con el llanto de su tiempo Pasean la noche de enero Pidiéndole a la esperanza Pidiéndole a la esperanza Y para todos Para todos Y 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 con su nombre en el brazo Pidiéndole a la esperanza Y para todos, para todos